Entre los viñedos del Piamonte, en el norte de Italia, se encuentra la residencia familiar de Alberto Alessi. Hace 17 años, el dueño de la firma de diseño del mismo nombre compró esta estancia con vistas al lago de Horta y la renovó completamente. Es la realización de un sueño que tenía desde hace muchos años. Ser hortelano, es decir, ocuparme de la naturaleza y la agricultura. En mi profesión también creo cosas, pero es diferente. Se trata de conceptos intelectuales y productos de diseño. Aquí disfruto simplemente sentándome a contemplar mis campos y mis viñas. Tres hectáreas de viñedos rodean la granja de 150 años de antigüedad. No estaba permitido alterar la fachada, pero Alberto Alessi rediseñó todos los interiores y fusionó varias piezas pequeñas en una grande. El empresario vive aquí con su mujer Laura y su hija Emma. Generalmente viene a casa a almorzar a mediodía desde la fábrica cercana. Durante la vendimia, los trabajadores del campo también se sientan a la mesa. La renovación y la remodelación interior fueron dirigidas por el arquitecto Alessandro Mendini, con el que le une una larga amistad. Aquí me siento en casa, como en ningún otro lugar. En este lugar tengo todas las cosas que son importantes para mí, aparte de mi familia. Siempre estoy ocupado y no me aburro nunca. Cada silla alrededor de la gran mesa fue creada por un diseñador diferente. Sin embargo, Alberto Alessi aún no encontró el asiento ideal. La superlillera de Gio Ponti me parece cómoda, pero no es perfecta. Alberto Alessi, sobrino de Giovanni, el fundador de la empresa, dirige la firma desde 1970. Muchos de los productos de la marca se usan a diario en la cocina, como la cafetera express de Miquel Edelucchi y Richard Zappa. Y por supuesto, el exprimidor de cítricos Yussi Salif de Philippe Stark, un superventas hasta el día de hoy. Se ve que no funciona a la perfección, pero por razones misteriosas a la gente le gusta. Sin duda, es el exprimidor de jugo más controvertido del siglo pasado. Alberto Alessi llama a su taller Fábrica de Sueños, con objetos siempre sorprendentes y alejados de lo convencional, como este reloj de música y el cascanueces de la serie Circus del diseñador holandés Marcel Vanders. Desde la Torre de la Casona, Alberto Alessi puede supervisar sus viñedos junto al lago de Horta. Desde hace algunos años, elabora vino ecológico, una de sus grandes pasiones. Para la vendimia tardía, se cosechan las últimas uvas a finales de noviembre. En la bodega maduran un tinto pinó negro y un vino blanco chardonnay. Las primeras cosechas se venden a un precio de entre 160 y 220 euros por botella. La botella Leo es el único objeto diseñado personalmente por Alberto Alessi, según un dibujo de Da Vinci. Es la forma original de las botellas de vino. He descubierto que no es muy diferente producir un vino de gran calidad, como espero sea el mío, y fabricar objetos de diseño de alta gama. Para ambos se necesita una gran pasión. En el vino hay que apostar por seguir el ritmo de la naturaleza y en el diseño, por la creatividad humana, que también es parte de la naturaleza. La creatividad humana, que es natura pura ley, en el caso del diseño. Alberto Alessi disfruta de sus viñedos y de las vistas del lago en todas las estaciones. Sin embargo, no podría imaginar dedicarse solo a la viticultura y retirarse de su empresa. Ama demasiado su profesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.